Hasta el próximo 24 de marzo podremos visitar en la sala de exposiciones en Vista Alegre la muestra que lleva por título El Clima en Torrevieja, un trabajo presentado por Proyecto Mastral y que recoge en torno a un centenar de fotografías de varios autores ilustrativas del clima en nuestra ciudad durante las cuatro estaciones del año. Voy a intentar fotografiar lo máximo que pueda, sacar luego fotos de todo tipo para poder compartirlas con mis amigos. ¿Tú has participado con alguna fotografía? Sí, dos, dos están aquí. ¿Qué temática abordas dentro de lo que es la meteorología? Pues todo tipo de paisajes, todo tipo, amaneceres, atardeceres, tormentas... ¿Y cómo te sientes? Bien, muy bien. La variedad del clima en Torrevieja a lo largo de las cuatro estaciones del año está ampliamente documentada en la sala Vista Alegre mediante la exposición titulada El Clima en Torrevieja realizada por los miembros del Proyecto Mastral Rubén Torregrosa y Pablo Samper con la colaboración de varios fotógrafos locales y las delegaciones territoriales de AEMET en Murcia y Valencia. Esta idea de la exposición nació del año pasado cuando empezamos con el tema del calendario. Recibimos muchísimas fotografías muy buenas, como vais a poder ver, sobre el clima de Torrevieja y, bueno, aquí está el resultado de todas esas fotografías que nos han mandado y reflejan muy bien el clima de Torrevieja. Lógicamente se van a encontrar muchísimas fotografías de buen tiempo, que es lo más característico de nuestra ciudad, pero también hay fotografías de temporales de viento, temporales de levante, lluvias, tormentas... Bueno, un poco de todo. El Proyecto Mastral nació en abril del año 2010 con vocación de dotar a Torrevieja de un registro meteorológico sistemático, sin olvidar los aspectos divulgativo y didáctico que realiza con asiduidad. Es una función muy didáctica, es intentar acercar a los ciudadanos lo que es la meteorología y sus instrumentos de medición y, bueno, intentar que todos tengan un concepto cercano, didáctico y que no sea solo a través de la página web, sino también de cerca, que puedan comprobar de primera mano esos instrumentos. La exposición fue inaugurada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a última hora del viernes pasado, acompañado por varios ediles del equipo de gobierno, la reina de la sal y un numeroso grupo de ciudadanos. Hemos pretendido dar a conocer este gran trabajo que desarrolla toda la familia de Proyecto Mastral, que está personalizada un poco tanto en Rubén como Pablo, que hacen un trabajo diario fantástico por ofrecernos qué tiempo vamos a vivir y normalmente a disfrutar. En Torrevieja se han convertido en toda una referencia. Yo creo que esta exposición, que es digna de venir, de visitar, de comprobar, está a la altura para poner en valor todo el trabajo que hacen y, por supuesto, agradecerles esa labor de divulgación del tiempo y a la vez esa labor de divulgación de todas las benignidades que tiene Torrevieja como destino turístico. La exposición presenta un centenar de fotografías realizadas por varios fotógrafos locales. Son instantáneas con un marcado carácter poético y también didáctico, pues resaltan las condiciones climáticas que se suceden en la ciudad a lo largo del año. Me ha encantado, están todas preciosas, tienen todas mucha calidad más que las mías, eso sí que tengo que reconocerlo. Estoy muy ilusionada, eso sí. Bueno, los hijos, ¿qué me pueden contar? ¿Qué pensáis, qué me podéis decir de esta gran exposición meteorológica? La verdad es que la calidad de la exposición y de las fotografías ha sido espectacular, mayor de lo esperado. Hay algunas de una calidad tremenda y de un nivel cuasi profesional. Todo el mérito artístico pertenece única y exclusivamente a ella. Bueno, vosotros la ayudáis, ¿no? Bueno, la apoyamos moralmente, que es importante. Tener unos hijos así, ¿eh? Sí, hombre, un orgullo. Pues muy contenta porque es la primera vez que exponen fotos mías en un sitio público y estoy muy orgullosa del trabajo. ¿Qué tipo? ¿Es meteorología, pero qué temática? Nubes, mensajes... ¿Las fotos que he puesto aquí? Pues principalmente es que hay tres mías. Una de nubes, otra de una nube en forma de ovni, que hace mucha gracia. Sí, la he visto. Y otra de la Inmaculada, de la Iglesia de la Inmaculada de Noche. Bueno, pues enhorabuena por las tres, pero en especial por ese gran ovni que has captado sobre el cielo de Torrevieja. Sí, gracias. He presentado dos amaneceres, que los hice en enero, y era un barco cuando regresaba de pescar y al mismo tiempo el amanecer ya cuando salía el sol grande debajo del mar. Y bueno, la verdad es que han estado bastante bien, mucho colorido y bien. La exposición fue un formato muy interesante y muy didáctico. Sí, la verdad es que está bastante bien. Hay muchos surtidos de fotos, tanto de nubes como olas, paisajes, todo lo que es en Torrevieja pues tenemos normalmente. Y la verdad es que está bastante aceptado. La exposición muestra diversos instrumentos con los que se registran las condiciones meteorológicas. Ilustra, mediante tablas, las temperaturas y las precipitaciones durante el año. Resalta la benignidad de nuestro clima con una temperatura media de 18 grados y unos 320 días de sol al año. Hace mención al lenguaje meteorológico de los torrevejenses y recuerda episodios de lluvias torrenciales, nevadas y granizo. Fue la vez que más ha llovido en Torrevieja. Cayeron 240 litros por metro cuadrado. Lo que era, lo que conocíamos por la parte de, perdón, lo alventoso de la mata, se inauguró aquello. Nos tiramos toda la noche, yo acompañando a los bomberos, desahogando casas que se inundaban. Por eso te digo que para mí es la vez que más he visto y que más ha llovido. Y me tocó pasarlo. La exposición ofrece la posibilidad de visitas guiadas a los ciudadanos los sábados días 9, 16 y 23 de marzo a las 12 horas. Además, el 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial, la visita guiada también será realizada a las 18 horas. Es una exposición entrañable, divulgativa y didáctica que gusta a grandes y pequeños. Nubes. ¿A ti te gusta ver nubes? Sí. A los niños les gustan mucho las nubes, ¿eh? Sí. ¿Tú ves imágenes en las nubes? Sí. Hay aquí una foto en la que parece que es un ovni. Sí. Bueno, ¿y qué te parece esta exposición? Sí. Bonita, ¿verdad? Sí. Y también nieve, lluvia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te gusta la lluvia? Sí, mucho. Bueno, ¿y cuando hace viento? También. ¿Y cuando hace frío no, verdad? No. La exposición El clima en Torrevieja permanecerá abierta en la sala Vista Alegre hasta el día 24 de marzo.